Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré Hermano, en la canta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo que lo amaba y que lo estaba formando Dios se lo puso cerca de él para que aprendiera cómo ser apóstol Y que aprendiera sobre todo los sufrimientos por Jesús Sabemos cuánto sufrió San Pablo y todos los que estaban con él sufrían Lo mismo era Timoteo Y le dice a su discípulo Timoteo Hermano querido, te ruego que se hagan oraciones, pregarias, súplicas Y acciones de gracias Esta parte de acciones de gracias es eucaristía Sabemos que en griego dar gracias se dice eucaristía Eucaristía Entonces esto de decir, deberíamos leer así Ante todo que se hagan oraciones, pregarias, súplicas y eucaristías por todos los hombres Occión de gracias por los hombres En particular que se rece por los jefes de Estado Todos nos quejamos de nuestros presidentes de nuestros países Hermano mío, una pregunta que yo te hago Usted antes de votar se averigua bien cuál de los candidatos es el menos malo Llamémoslo así Entonces, después de que usted se averigua quién es el que más respeta las leyes de Dios Decídase a votar Pero hay que orar primero Y que se hagan oraciones por los jefes de Estado Y las demás autoridades Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz Entregada a Dios Y respetable en todo sentido Claro, si yo oro Si yo le pido a Dios Entrego todos los días ahí Le pido Señor, aquí estoy Yo te pertenezco totalmente a ti Desde el pelo hasta las uñas de los pies Soy tuyo Yo dependo de ti Y tú puedes hacer conmigo lo que te plazca Porque tú eres el Dios que me gobierna Y que me creó y me redimió Él se encargará de darte lo que tú sabes necesitas Sin duda ninguna No lo dude Después sigue diciendo el apóstol Esto es bueno y agradable a Dios Pues Él quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Dios quiere que todos se salven Tan es así que por eso mandó a Jesús a su hijo A que muriera para darnos vida nueva Y cómo sufrió Tengo que repetirse lo hermano No creo Piense un momentito Lo que fue la crucifixión La clavada Cuando le enterraban los clavos Le volvían pedazos los nervios Porque yo ahora que estoy sufriendo tanto de este dedo Siento como que de por aquí Comienza el dolor Cómo sería cuando le estaban clavando Partiendo los nervios Que los nervios son los más sensibles que uno tiene en todo el cuerpo Lo más doloroso que uno tiene Cómo sería Jesús clavándolo Hay un solo Dios Y un solo Señor Y un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús Hombre también Que se entregó por rescate de todos No es fácil que muera una persona Por otra No es fácil Aunque por una persona buena Podría ser que se encuentre alguien que esté dispuesto a morir Pero Por una persona mala Nadie Quiere morir Sin embargo Nos dio muestras Que nos amaba Cuando murió por nosotros Cuando todavía éramos malos y pecadores Eso es Romanos En el capítulo 5 Verso 5 Esto que estoy diciendo Cómo te ama Cómo me ama Cómo nos ama Y sigue el apóstol diciendo Él Jesús Dio testimonio de esto a su debido tiempo Y de esto Yo he sido constituido Digo la verdad y no miento Pregonero Y apóstol Para enseñar la fe y la verdad La persona que Cuenta Habla Así sea Una palabrita En su trabajo Algo de Jesús Esté seguro Que le va a llegar Toda clase De problemas Y dificultades Y complicaciones Y burlas Seguro Pero Ser cristiano Es ser héroe Quiero que los hombres Estén libres de odios Y divisiones Hagan oración Donde quiera que Se encuentren Levantando al cielo Sus manos Puras Donde nos encontremos Oremos Y qué decir A veces Yo mismo Yo se los digo sinceramente Yo tengo la obligación De rezar la lectura De las horas Lo hago tempranito En la mañana Lo que me toca Y después De que rezo La parte oficial Me quedo un ratito Ahí delante Y mi oración Es esta Aquí estoy Yo no le digo Nada más Aquí estoy Aquí estoy Con todas Las encomiendas De pedidos De todos ustedes De tantas partes Y yo mismo Aquí estoy Con mi vida Con mis pecados Con mis debilidades Pero Aquí estoy Y aquí yo no me voy a ir Sin que usted No me dé su bendición Siempre que yo Repito esta palabra Aquí estoy Me recuerdo Del santo Cura de Ars San Juan María Vianey Que dice que había Un hombrecito Que se mantenía El pie del sagrario Y que un día Le dijo Es el cura de Ars Usted que hace Tanto aquí Y le dijo El viejito Yo Lo miro Y él Me mira Haga eso Que a veces Uno no sabe Como que decir Que pedir En las necesidades En las necesidades Que no tiene Aquí estoy Aquí te vengo A saludar Aquí te vine A ver Hay una historia Muy bonita De un hombre Que a la hora De su descanso Se iba Siempre de iglesia Y allá Se estaba un ratito Y el párroco Empezó a reconocer Ese hombre Que iba todos los días A la iglesia Y de pronto Dejó de verlo Y un día Se encontró El párroco A este hombre Que iba todos los días A ver a Jesús A la hora del descanso Se lo encontró En el hospital Y entonces Le dice Con razón Yo no lo volví a ver Porque usted no volvió A la iglesia Yo lo veo Y entonces Le contestó Este hombre Que iba todos los días A orar Le dijo Muchas gracias Padre Por venir Pero sabe Que no extraño Tanto la ir Allá donde él Porque ahora Él viene a visitarme Todos los días Quién sabe Cómo vendría Jesús A visitarlo Pero no nos deja No te deja No me deja No se olvida de ti No se olvida de mí No se olvida de nosotros Si nosotros Durante la vida Lo hemos buscado En la mejor forma posible Hermano Que Dios te bendiga Que Dios me bendiga Que Dios nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Queridos hermanos Y del Espíritu Santo 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 Gracias.